Fuego en el mar me parece una película hermosa y conmovedora, que nos hace pensar en esa tragedia que no hemos entendido ni hemos asumido como civilización, que es la inmigración masiva de tantos seres desesperados por las hambrunas y las guerras. Pero es una película donde no está ausente la vida, donde también hay mucha belleza cotidiana, donde se narra también el transcurrir de las personas de Lampedusa, mientras muchísimos otros seres luchan por sobrevivir en el mar. Gracias por ver el video.